Hola a todos, sean bienvenidos a Umbanda para Todos. Hace mucho tiempo que no subo un video, creo que va a ser más de un mes por ahí. Pero realmente estuve con unos cambios súper profundos, positivísimos. Y hoy estoy con ustedes aquí para volver a retomar nuestros temas. Y me gustaría hablar de esta filosofía de Umbanda, que es esta sección que se llama filosofía de Umbanda. Creo que es su tercera entrega. Y quiero hablar sobre el concepto de autodemanda. Autodemanda, automacumba, autohechicería, autobrujería, por así decirlo. ¿De dónde surge esta idea de hablar de un autosabotaje? Es muy común, muy común, encontrar personas que por algo emotivo tienen hechos trágicos, tristes o no deseables en su vida cotidiana. Llámese eso problemas económicos, llámese algún tipo de problema sentimental, un problema X. Muchas personas que acuden a personas que leen tarot, bucio, que incorporan, y estas personas de repente no tienen muy aguda la intuición, puede darse el caso, no siempre, pero puede darse el caso, de que la persona que lee este tipo de cosas diga, ah, no, aquí tenés un trabajo encima, aquí tenés una magia negra, aquí tenés la demanda de alguien, alguien te demandó, alguien te hizo un trabajo fuerte, o de aborrecimiento, o de problemas económicos, o de problemas personales X. Cuando esa semillita cae en la mente de la persona sugestionada, crece una hiedra, un arbusto negativo, un yuyo, una maleza, que comienza a tomar control de su discernimiento, y comienza a tomar asociaciones que no estaban conectadas, dicen, ah, con razón que me pasó, que se cayó una tejuela encima del auto, y que después apareció un gato negro, y que salió una estrella fugaz cuando yo estaba llorando, y comienza todo el caos, comienza a desarmarse la seguridad y la autoestima, para dar lugar a una sugestión. Yo no estoy descartando en ningún momento, de que esa persona realmente tenga un trabajo, puede ser que sí sea cierto. Estoy hablando en el escenario de que no existe ningún trabajo. La persona dice, pero yo estoy con problemas económicos hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo está tu salud financiera? ¿Qué estás haciendo para ahorrar? ¿Qué estás haciendo para gastar menos? ¿Qué estás haciendo para elegir bien? ¿Qué estás haciendo para generar más dinero? ¿Estás saliendo a buscar clientes, o te estás quedando cómodo en tu lugar? ¿Te estás conformando con tu estrategia de venta, o estás viendo un nuevo canal? ¿Qué estás haciendo como para hacer cambiar tu realidad? Porque si estás haciendo eso, y a pesar de eso, no está saliendo algo, significa que probablemente haya algo más denso, que esté trancando tu camino en este momento. Entonces, allí comienza a visualizarse de una manera diferente lo que realmente propone la salvación o la revelación de la persona que te dijo que tenés un trabajo encima. Y cuando yo comienzo a trabajar en ese sentido, y comienzo a entender de que realmente no tengo encima un trabajo ajeno, que nadie me hizo ningún trabajo, ni una demanda, me doy cuenta que tengo que resolver mi vida sin depender de una vela, sin depender de algo que sea súper denso, sin depender de algún tipo de trabajo fuerte, pero sí tengo que depender de mi capacidad de discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo urgente y qué es lo importante, qué es lo prioritario y qué es lo absurdo, en qué estoy perdiendo tiempo y en qué estoy invirtiendo para ser mejor persona o para ser mejor inversionista o para ser mejor administrador o ser mejor contador de mi vida monetaria. Obviamente el mundo espiritual está en su aspecto negativo y positivo tratando de agarrarte y tumbarte para que te caigas mal en un negocio, para que te caiga más en el amor, pero ni siempre, ni siempre pasa por ese lado. Así que, si vas a alguien que te tira el bucio, que te lee las cartas, que te tira el tarot, o te lee algún tipo de cosa, o vas con un guía, y el guía tristén es un trabajo encima. Evalúa, pensá, analiza, calcula, reflexiona. ¿Por qué? ¿Será que es trabajo? ¿O será que es nada más un cúmulo de energía negativa que nace de vos, que nace de tu propia conciencia, que nace de tus propias emociones? Son esos análisis que permiten que una persona pueda absorber mejor la religión en la que frecuenta y no culparle todo a la espiritualidad, porque a veces muchas de las cosas que nos pasan es por culpa nuestra. Nosotros somos dueños de este ecosistema religioso, espiritual, místico que tenemos. Y depende absolutamente de nosotros poder pulir mejor eso, sin depender siempre de la religión de Umbanda, del catolicismo, del islamismo, del hinduismo, del budismo, del protestantismo, X y Y, etc. Así que, dejo esa reflexión, como Filosofía de Umbanda en su tercera entrega y nos vemos muy pronto. Sarabá.